Viene, viene, a ver si vale esta locura Un poquito que lo trae Ahora me escucha Pacho que clase moreto, me va a salir Hoy me di con algo de metal Eso sonó Y todo aquí se echó esto Déjame ver que hay en los Happy New Year The house El banner esta lindo Hay un par de cositas Lo caro es lo bueno Si mamá Las luces Hay un par de cositas buenas Golden Gifts En verdad voy a cogerle el Lightboost El X-Max banner Y lo colo en Gifts Hay que abrirlo Bueno Que nos queda El Challenge Nos queda Nos queda Casual A madre Podemos jugar Casual de Ego Podemos jugar Casual de Ego Si va Ah pues Jugamos Casual de Ego Y el MVP de ese video lo juro Dale Dale Vamos a ponerle Vamos a meterle Casual de Ego Casual de Ego Quédate que clase canta Vuelve todavía y esto les van a meter? si va viste lo de las galleras? ah si, me dio demasiado un saco de maselgarere ay bueno Bueno, si la tiras para acá y tú la llegas a coger, yo iba a meterle un clase de golazo. Se pasa ahí. Si no golazo, si la metía. A ver, ¿quién en el medio? Que tipo es malo. Cuidado. Van aquí. Ahí tiene. Está bien. Este brinco. ¿Qué lo tengo? Sí, sí. En este caso era. Toma. Venga. Ya tenemos los primeros. Sí, me escribió. Dile que pasa y que pasamos. Jajaja. Jajaja. Ay, esto no está bien. Noguillo. Jajaja. Tienes. ahhh no puedo darle diablo que es centro se entrazo me han quitado ahhh fallé tienes que quitarte rápido y darle ahí mismo ya tengo ahhh no pude subir se me fue un amigo de frente fue se le dio se le dio se empujo no la cruce uy ese cruce quedo malo ahí un poquito de fake ahí se comió se comió se comió le tiré le tiré le tiré para levantarla pero se me fue nooo buenísimo voy y no fue fue ahhh jajajajajaja chiquete eso loco que hay carete cuantos hay que meter veinte veinte tengo tres entre goles asistencia y seis yo tengo yo tengo yo tengo nueve tengo nice una piece buena perfecto tengo diez me gusta tu banner me gusta tu banner si pero si los dos dieron un forfeit como que no osea uno dio forfeit después el otro dio forfeit provecho gracias gracias escuchar sin plata te escucha bien duro el plato no bajito pero escuché el plato hay un bot ahí y ese no es el bot no no lo contratamos para vida de latino no 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 tampoco estoy como que me quito el carete ahí ah mala mía estoy un poco el carete he cometido mejores ahí básico ya bien metemos igual ahora y qué metemos igual ahora wow bueno ay mengi yo ahora ya tío a nene Aquí estoy Mejor Estoy medio sloppy No sé si por qué es el modo ¿Lo tengo? Una ¿Qué va a hacer? Tiene como un bajón de luz aquí ¿Bajón? ¿Sí no? Mira que la luz está medio episodio Yo creo que si me ayudan en Coamora los otros días Porque están brigando con algo ¿Verdad? Sí, pa' Ya no hay voto, por si acaso La sepase Dámela Viene Fíjate eso Oh Oh Este magician Coge un pescado ahí ¿Para qué? Un salmóncito ahí Un salmóncito frito ahí Crudo lo que está La sepase, mira Pero no subas tanto No lo pongas tan recto para subir Y bajas el nose Del cajo No, le podías dar Y le podías dar La sepase Ah, te cayó en la punta del cajo Loco Tenía 9 Y tengo 4 La G20 Bailo Uy Testa llegarle Bonito Voy peña Pase Tengo 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 Sí, por eso te deje Bailo Uy, me explotaron Gracias por estar Miren Sí Qué heavy Te esperé un chin Para coger el 6 Loco me empujó Viste Ah, me guié De De cara de pan Me metí duro ahí Bonito Bonito Espacio Intenté Pero no puedo Por Tiras Bonito Ven Voy por el medio Todo Todo Los comí a los dos Sí May get good Left The match Y ahí Ahí Comodísimo. Luego ahí tengo 6 y 9 son 15. Seguimos. Fíjate, chequeala y pongo la punta. Despegaste de la pared. Con la cajita. Bueno, tengo 6 y 7. Estamos bien. Yo puedo terminar lavar. Son 20. Voy. Yo te iba a dar, pero los dos en el medio. Ups. Iba a cogerla pensando que el otro tipo no estaba. What a save. Yo lo vi negro, el balón. Si, estaba completamente dentro. Si no fuera porque el otro lo salvó, bendito. Apunta que me lleve otro save ahí. Y te lo dieron. Si, pa, me lo dieron. Tengo 8. Epic. Epic save. Ah, yo le iba a ir. No te preocupes, dale tú. Yo estoy low. Ah, bueno, la tengo. No te preocupes. Jale, dale tú. Uy. Ah, eh. así dos con ese con ese tony cross dang it altisima papá casi casi hice eso tengo aquí 17 falta en 3 lo terminaste tú un montón de cosas le di esquiva y sacaste como sacaste el inventario completo yo me gané uno de épico y luego verán el de uno vueltas la dejando como si estuviera como si no tuviera internet para eso eso pasa cuando vivamos en la secada y de nieve o modric 3 como de mente ¿Sup? Ando heavy. Ah, ese mismo. ¿Tú lo terminaste? Te la pasé. Ah, era buena. ¿Tú lo terminaste? Sí, tú la puedes terminar. Pero tú terminaste lo del juego. O sea, el challenge. Ah, no. Pues faltan. Faltan tres. Como de tres a cuatro me faltan por ahí. Con goles. ¿Tú tienes uno? ¿Cuántos te faltan? Me faltan como cinco. Esto se me metí un montón ahorita. Toda mía. No llega. Ahí, métale. Ay. Estoy lagging. No es ping en 202. Tengo lag. Tengo lag. Tengo lag. Tengo lag. También. Anthony. Mi hermano no está conectado y yo, mi hermano no está aquí. El switch lo tengo yo aquí en mi cuarto. Está apagado. Papi, ya me bajó, ya me bajó. Y eso es lo que ella dice. La metieron. Son malos, brinca. Brinca. No tengo duro más. Yo brinca. Estaba perfecta. La de 6. En la seca, en la seca. Le dabando por tapa a ver si le metías un toque. Fue arriba. Que la meta, que se echa esto. Puede ser que la salve. Se comió el fake. El mismo porque... Fui por el medio. Salte para allá. Soy yo, soy yo. Bien, buenísimo. Ay, Dios mío. Si sábado no se me hubiera ido por el frente, papá. Sí, te iba a abrir el cabal. Te iba a quedar durísimo. Me he comido uno. Vamos otra vez. Dale. Un poquito más. Un poquito más. Un palo. Un palo. Un. Lo tengo. Un palo. Un palo. Ah, no pude, iba a ser el segundo paso, lo que es que esto patina como es Yo, yo, yo Mamia, entre Uy Se la iba a picar bien, eh, oh What is it, bolvaldo Se la iba a picar bien, eh I was a hit, eh Thanks Thanks, Ante de Savage Wow Bang Apec Saber Buenísimo Estuvo cerca, cuidado ahí, se pueden meter si quieren No importa Oh Bonito, bonito Yo no pude subir, pero el primero que tenía 12 turbo Tengo No 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 Pues No Ay bendito, yo venía por detrás, para meterle saca-ataca Va Vea que linda Se la corrió Monge Diablo, dos puntos nada más en este juego Vamos Quiero el over Voy, voy, voy Si le iba a dar Que mierda Loco, él estaba ready para darle Si le ibas a dar tú o nos matabas Iba a quedar más asqueroso todavía Diablo, dale tú Dos goles en 18 segundos, está duro Ya está ahí con el hipo Venga Tremendo, claro Con el barro también Diablo, perdimos eso fueguito Dos goles hicimos ahí, babu Ah, mira lo terminé Que pescacho ¿Ves ahí? Si, lo hice ¿Tú lo hiciste? ¿Eh? ¿Tú lo hiciste? No creo Dale Yo de ese modo Siempre sale un loco ahí demente Aunque ya calenté, eso es lo mejor Que le puedo meter al homeboy sin miedo Diablo Diablo, yo estoy loco, voy a llegar a Champions Y eso me tiene La vena, tú sabes lo que es que tú estás cajando el borde de Champions Y no llega Ya te chocó Jajaja Vale, bro Yo salgo Si no sales tú, salgo yo Ok Que escuche como Una 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 BOOM Mala mía Ah El pixel Ah, creaje perfecto Pase, mira que lindo Sencillamente calculado Wow La bola Se quedó más suspendida De lo que yo pensé que se iba a quedar La tengo Ah Me la delargaste La tengo La tiene Ay Están jugando Es loco Y hay que escribirla esta mente de mañana Se me pIDE Voy Oye No tengo un palito porque el otro estaba acomodo Vamos Vamos otra vez esto es una jugada sincronizada completa para que quede bonito durísimo el IQ de nosotros ahí malo pase ay yo me voy te lo juro que te iba a pasar vamos bonitos chégate chégate asqueroso te quedo eso chégate yo me pico tibana otros dirían que la manejaste bro se cree que iba a buscar el turbo si no se fue el turbo metale pa acá oh my lord what a play oye suavecito acomódate estoy heavy ya tengo pase no me cogí el side flip ay yo te iba a salvar la bola y tú que te metes ahí oye tropecé contigo mano yo oooooh choqué contigo y no pude brincar Elizabeth dang it oh jebé Mira el piso Yo siempre me voy a ir por el eje De verla el truco de manejarla y de levantarla es eso, el piso Mira el piso, como la bola está ahí ya No va No te creo La verdad que yo la vi en el filo La verdad que yo la vi en el filo Ah pues iba a verlo escucha Dengue Te fuiste Cómodo Ya tienes tres golas ahí Tres puntos Tres 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! Bueno, cógela Está de aquí, Berta Diablo Y para el menú Yo creo que ya terminaste eso Ah, tú lo tienes Ah, tú estás en juego Vamos a ver Vamos 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 ¡Ja ja! ¡Copinche! ¡Lo dice que la diera perfecta! Me meto el tipo Buenísima Que un boost Aaaaaah, ese frontflip cuando es lisa y goles déjalo solo para que no se pinche porque chau No, 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 no. ¡Wow! Mira para allá, yo la pinché hasta del lado y yo no sé cómo se metió para allá abajo. ¡Sabe! ¡Dablo! ¡Qué miercoles, mano! Yo que estoy al borde de la liga esta. ¿Dónde es un diablo? ¡Métale! ¿Qué pasó? ¡Dablo! ¡Vamos! ¡Dablo! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 para que bote, chao y todo, está bueno no para que apoye a alguien ¿dónde están los monis? en la puerta, yo no estoy fregando ¡vamos! así que se juega esto durísimo yo te direccioné con el puño para que caeras bien estás muy alto ya la vi estas balas mira la hay se ha hecho un poquito de que me sale cuando voy a meter el gol fácil pero si la he sacado yo le iba a jalar no iba a haber break cuando le diga el Gary lo va a dejar para que campana sobre campana ah bonito yo vení con el desto mano a meterle una clase de redirect un tacho pasa que me fui muy alto no te creo loco, mete para la boca estamos hablando de casi champion aquí reglas de safe oh what a play nice se la pico caballo la tengo hay otro Loco la guie, jaja Ah, la salvó loco Oh, Gualdo, ¿qué te pasó? Escucha Ah, la guiaste, loco, pero no era cosa asquerosa ¿Verdad? Si, pa Yo por eso me asusté, porque pensé que te había botado y todo A menos que no sea yo, yo sí que estoy la guiando, pa No eres tú Ya me está bajando a mí Tengo el pin en 115 Loco, que caramba Metela ahí Ay, Cristo, yo estoy bajando todavía Tengo la fuya Lo iba a coger, pero no la cogí Le iba a gastar El tipo estaba al lado mío Mira esto Me voy a sacar, loco Se la pasó bien linda Ay, por dios ¿Dónde tú vas? Venga pa' allá Me estoy Ah, te lo haré papi, esta gente usa los power beams duro Mira este, la metió Mira este, la metió Ah, Bardo Cuidado ahí Ah, me patearon y yo me iba a levantar de la pared Ya tengo Oh Bonito, bonito Loco, le metí con el puño y no se explotó Lo metí Lo metí Uuuuuh, no te creo, mano Vamos 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 Este tipo va a visitar un poco No tengo miedo No tengo miedo ni hacer ningún pase Gira Uuuuuh Rota de Barlow Diablo What a save Para la mía tipo Uuuuuh, no te creo, me caso en la madre Yo no entiendo como los Rocketeers llegan tan rápido a la bola como esta así Loco, yo no llegué, ni con el front flip llegué Ya hablo, loco, que duro Hacho te acaba Ruuuuh No te creo Me cambiaron, loco, no te creo Bueno Tuviste el puño Tuviste esa ley de meterla a caballo Y te cambiaron Y te cambió Si pa Diablo, eso es Eso es otro nivel O sea, step up your game Si pa Ah, no Tengo el imán Ah, me la movió hermano el tipo Dale, el tipo La tiene, la tiene colazo Jajaja Sorry Se la quitaste Se la quitaste Si pa, porque estaba esperando la palabra con el imán Y saló conmigo y boom Jajaja What a play Did you plunge? Did you plunge? El chupón? Mira que bonito Me la quito y iba perfectamente bonito para meter esa bola Que le llave No se la quito Me la quito Si se la quitaste No se la pegue No se la quitaste No se la quitaste a Fusion El E3 Pueblo me gane viene subiame a división 3 otra vez si pa división 3 estoy a ley de nada de pelos didn't you miss the first oh my god supersonic legend yep que tu me enviaste que va a ser mira tu eres loco dímelo a mi que ni por qué soy de la vida y así sea un maestro quien sea me la jovo rica mira el tambien tenia el tengo el de esto el freeze ah buena bardo no la freeze tremendo wow loco si la voy a freezer pa que caramba le das ah no tremendo el tipo jugo con el lo empujo pa que la metiera nadie este tipo es un tieja este tipo es un tieja 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 mira es un chaser yo le di al chupón y no lo pude no pa no es un tieja capaz dale juega no pa adentro hasta tu juegas mejor el tipo no hace nada ve ese viral que yo lo odio suena como si fuera un trimmer a que ahora le van a meter al porno a tirarle en el chat a ver que te dicen para que vean que tu vas a jugar siempre se chiman conmigo mira que bardo nunca viejo no puya y el tipo de la saca y el tipo de las alas y el otro tambien voy voy dale tu ahhh caí man pero mira ven mira ven ahí esta ahí esta ah yo iba a usar el chupón pero estaba confiando mira cuando coge y te la brinca coge el alivu y la espeta y la espeta ahí y hace un win milay a ver el tipo de nosotros pues buena noche buen provecho no esta haciendo nada 38 puntos tiene creo eso mismo que un save que un save Guantos Métela ahí Te la cojó... Ya Puyú papa Mírala Puyú Ahi Foco la mete Toma Vamos Déjame escribirle a esta gente Yo la dejo ahí perfetera Ahí mismo eh Vamo A ver tú escribiste ¿Qué te dijeron? Si te dicen, si tú le metes, si jugamos, pero si no, no. No, pero, este tipo debe darle foips y dejarme jugar su gol. ¡Boom! ¡Mira ese, mira ese, mira ese! Oh, papi, es que yo tiro la pata y tuve una amargo más. Pensé que iba a hacer esto. Yo prefiero el lag exagerado que el Miner. Es como un malazo. No, pero vamos. Ah, igual le cuelga. Te trataste un chingisín. No, es que no iba a llegarle. Trate de dar, pero... El otro le fue golpado. Ya ve. Cuidado. salve salve brinca me asustaste te tardaste un chino ahí estoy loco vale sacala de ahí papá que tengo un trapo loco está ready yo tengo espullas ahora papá y no tengo miedo al menos que me cambien al menos que el grapple otra vez pero yo la quería meter anyway yaaa te fuiste a trigger ahí sabes mis calcula no 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 mira eso mismo se hizo el pase mismo la va a terminar no te creo que me explotó loco yo me cambié con el tipo que estaba ahí la salve pero negra vete claro claro porque a él le salió un grapple ah no tremendo si si iba un clase de backflip ahí no 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 a le iba a ver pero le dio ay no te crees este era un fácil, el tipo metió 5 goles, checate, que clase de cargapapa diablo, yo odio a la gente así ah, meto a elevarlo, ah, no puedo creerlo, perdí, después que había ganado, el tipo es un tóxico demasiado ¿qué dijo? they're trash facts, el tipo ya hablé de nosotros, no hizo eris, erisex hache, pues si esta gente no contesta, me voy pa, pa fija vamos a ir a la amiga de abeja, a ver si viene, si no pues, picha a él entonces voy a llamarlo hasta tricolito pero él no tiene ensayo no pa, yo le pregunte tengo a barloski, la pregunta es la siguiente ¿te va a meterle o no va a meterle? ella es a braille jajaja así que si no llegan, se va pa fifa si lo voy a meter, pero como a las 9 ¿como a las 9? fifa pues dale, entonces yo le digo a barlos yo no me baño bañate, acabo, bañate, vete a meterle a bañar y avanza a la 45 te quiero ahí dale ver, se me va a meterle, ya voy a llamar a alessia ahora ayyyyyyyyyyyy ayy maldo, subela, subela hay una, brudia hay un tipo de ellos que... cambié con él metale, metale vamos, vamos a jugar la monge a ver si vamos a llamar a ver si a ver si es verdad a ver si que mal a ver si que me dice salvaje este savage flame yo voy a poner un piche que pasa que pasa que pasa ya para pegar el EFI con el teléfono en Pekín buena verlo esta de pincha va con clave piquete voy yo sabes que era mía pero iba a quedar asqueroso porque le iba a meter en el filito a Jiva pero ya que él quiere contribuir a la causa fíjate eso ahí mismo iba pero un poquito más para la esquina a ver si no me contestó pero eso según el Hapio que Miguel y yo estemos online en S1 siempre es lo mismo le por si pichea mucho québreme y este tipo ni la salvó no hay uno que no están ni jugando de ellos de este tipo cuál? de nosotros? yo sí yo sí iba a meter con el puño para abajo pero le quise guardar el puño y meterle tú sabes ahí sin power para que no haya excusa y por favor viste el piquete que cogió esa bola ahí? este tipo es va a pedir un abrazo loco mira el piquete ah no no sale loco mírala ahí sí ahí mismo fue loco cogió un piquete en el filo vi en nada que ver y se levantó ajá ponsela ajá ya os la mandé casi pico el filito papá este tipo es un poco de abrazo ¿sabes? ah gallete espérate 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 tengo un grappling 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 le sacaste me sacaste loco me sacaste voy no ballo que pasa qué kung tienes loco ya tenía clean ¡Métale! ¡Oh! ¡Qué seguro! Tengo puño ¡Ay! ¡Gabrón, hermano! ¡Loco! ¡Dos jugadores ahí, estúpidos, hermano! ¡Métale! 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 ¡Sin miedo, vamos! ¡Ah! Me quedó. Yo pensaba que había sido tú. Te tienes que dar antes. Ahí mismo le daban, loco. Te lo daste mucho en darle. Nacho, cuando tú la tengas clic, métale, que sin miedo. Puede ser. Que falle. Pero es que la metan. Y son dos contra tres, loco. Bueno, dos contra dos, porque el otro no hace mucho. Lo que hace es jugar el turbo. Y coger el pan. Tengo las puyas. Tengo... ¡Métale, métale, métale! ¡Métale! ¡Ay, por favor! ¡¿Qué es esto?! ¡Loco es que el tipo no sabe usar los power-ups, Hytru! Mira, me acababa de empujar y todo. ¡Ya tengo, ya tengo! ¡Ey! ¡De parla, papi! ¡Llegate! Tratando de hacer un 6, si no, puto. O sea, la creíste, güey. No te creo, loco. No te creo. mejor no salgas que atrás porque son dos contra uno para que esperas el que venga porque nos quedó bobo esa jugada hubiera dejado que él saliera solo ya la de la agua en todo igual le iba a hacer vestir para que se la enviara pero hay que dejarlo porque hay que dárselo la tiro bien le podía dar cómodo y meterla yo pero no yo no soy así de vieja voy a atrevarlo un poquito tarde no hable solamente observa yo le me quedo bien bien bronce jajajaja vamos a bajar por tu se explotan Estamos duros Yo gané la Dorita ¿O yo la perdí? La perdimos la Dorita Pues quiere decir que ahora mismo se supone que yo esté en División 3 Lo que pasa es subiendo y bajando en División 2 a División 3 Ni con una escalera Ni con un helicóptero Mi novio me está llamando por video ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mamia! ¡Bailo! ¿Qué te pasó ahí? Yo no jugué... Pero eso es pobre... Yo jugué solo ahí... ¿Qué me llamó a decir? ¡Ah! ¡Mira! ¡Hay más que uno! ¡Loco! Tienes... Son un Easy Win y más rápido que tu... El otro tipo... ¡Ah, bien! El otro tipo... ¿Qué te crees papillo? Me lo iba a comer... El tipo la friso como que... Ya, papi... Que va a ser el turbo que le metí... ¡Yay! Que ya... O sea, que chupón me salió ahí mismo... Yo quedé petado en la portería... MVP... ¡Easy Win, bro! ¡Easy Win! ¡Vamos para Champions! ¡Ah, choc! Dime que me subieron, Hytru... Yo me motivo y te lloro aquí... ¡Ah! No me subieron... Y ahora ahora, muchachos, con el División 3... División 3... Papi, para... Papi, para... Jeje... Vale, dice... Voy para... Voy para... Voy para Diamond 2... Yo llego a Champions... Tú llegas a Diamond 3... Cómodo... Bueno, Miguel... Te quedan 13 minutos para meterle... Papi, yo, papi, lo llamo... Vamos, ya estamos ahí, Hedy... ¿Viene entonces Chiquita en San Juan? Barlo... ¿Ah? ¿Chiquita en San Juan? Trabaja... No, trabaja, pero... Trabaja por allá, pero... Viaja... Diablo... Yo tengo laca ahora... A esta altura... De juego... ¡Ah, loco! ¿En serio? Estoy laggeando... Laggeando, pero duro, ¿sabes? Mada mía... Estaba ahí... No quería coger ahí nadie... Esa no era, pero... ¡Vamooo! Chicate eso... Yo estoy de para allá... Dame esa bola acá... De punta, mira, mira... ¡Bus! El tipo la trató de salvar y se la metió... Antes que el tipo la salvara... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah, sí! El mismo tipo... ¡Balú! ¡Uy! ¿Cómo ganar esto? Quiero... Quiero... Quiero mi... Mi champion... ¡Ah! ¡Métele para acá que tengo el chupón! ¡Ah! No te creo que no la cogí... No te creo que no la cogí... Te creo que no... Mira eso... ¿Viste el chupón? ¡Qué ala! Viene que quiera ese champion... No te creo que si la llega a meter... ¡Sí! ¡Étale! ¡Ah! Me aceleraron... ¡Diablo! ¡Bonita! ¡Diablo! ¡Estoy guaso! ¡Estoy guaso! ¿Tiene? ¡Sí! ¡Tengo las pullas! ¡Perfecto! ¡Diablo! Luego vi... ¡Caramba! ¡Doble pata me dieron! ¡Toma! ¡Ah! ¡Caja de pase! ¡Aaah! ¿Verdó? ¡Bua la chup! ¡Ey! ¡Arrayé! ¡Te la metió el tipo! ¡Ah! ¡Fallí por mucho! ¡Creído! ¡Pero cierto! ¡Estaba cómodo! ¡Claro! ¡Qué al garete! ¡Papisto! ¡Y pa! ¡Es que es así! ¡A este nivel es así! ¡Sube! ¡Buch! ¡Buch! ¡Detiré turbo para que subiera! ¡Diamela para acá! ¡Ya está! ¡Vete! ¡Buenísima! ¡Caramba! ¡Vamos ya! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! Un poco el tipo de nuestro equipo me la saca, pero no la saca porque mira! ¡Ay cristo! ¡Él me la saca y yo le escribo personalmente! ¡Hay true! ¡Lo insulto! ¡Bole! ¡Vírate! Caí al frente del tipo y lo bloqueé. ¡Ah! ¡Eso fue mi culpa loco el freeze! ¡Porque él le... yo pensé que iba a fallar! ¡El tipo! ¡Ah! ¡El tipo le metió! ¡Exacto! ¡Porque yo dije no llegó! ¡Porque nunca brincó! ¡Pero yo dije la voy a freeze porque si no la meten! ¡Está chupada que fue! ¡Si le metió con el puño! ¡Si le metió con el puño! ¡Ah! ¡Un abrazo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡El tipo está ready! ¡En serio loco! ¡Un pase! ¡No sé! ¡Yo tengo una pregunta! ¿Qué caramba hizo este ahora mismo con ese chupón? ¡Puya! ¡No pude terminarla! ¡Métale! ¡Buenísimo! ¡Ah! ¡El grabber también! ¡Mira ahí está! ¡Mira ahí está! ¡Mira ahí está con el puño! ¡Ay! ¡Nadie de puño! ¡Yo tengo puños ahora! ¡De guantes! ¡Eh! ¡Ay! ¡No te creo! ¡Loco! ¡Checate eso! ¡Ah! ¡Me la pinchó! ¡Métale hombre! ¡Métale bardo! ¡Tengo eso mismo que tiene el tipo que tiene ahí! ¡Se power up! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Qué clase de golazo! ¡Loco! ¡Qué perfecto! ¡Nine! ¡Qué clase de curva! ¡Pero qué bello! ¡Golazo! 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 ¡Ay! ¡Pero poco me lo como! ¡Métale! ¡Chupón tengo! ¡Ah! ¡Lo ale! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Te comió en la lenta! ¡Caballo! ¡No le salga! ¡Esperalo que el brinque! ¡Loco se la había pinchado! ¡Dale! ¡Uy! 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 ¡Eso me va a costar estar lo temprano! A ver si está en Fortnite ya, se acaba de invitar Hay uno que tiene tuyo Si lo vi Lo cambié No pasa, lo cambié a tiempo papá Se le iba a meter, dale Me asusté y todo A ver si no está invitando para Fortnite Después de aquí para allá La tengo, buen Buen fake, no sé si fue un fake pero Fue buena Me cambiaron Dime que yo me tiré Eso estaba adentro loco Eso fue fe pura papá Ay loco Que al garete esto Brinca No puede ser de capito Yo juraba que eso estaba afuera loco Loco que al garete Loco por irme Ah, macho Mano Yo que había subido Yo creo que no me bajaron Yo creo que no me bajaron No creo que no me bajaron y el menos que hizo el menos que hizo no me bajaron gracias a Dios vamos para Fortnite déjame ir al menú para checar que me puedo comprar loco que clase safe yo cogí el power up y le di para la esquina pensando que le puedo ir porque tú sabes que a veces tú le das un toquecito pero como tienes el power sabe más duro pero loco cuando toco el filo voy a comprar un golden gift ¿qué tú crees? tengo 160 voy a comprarme un golden gift te compro lo demás open vamos a checar que me sale azul splatter color violeta palendo indica el bien porquería que parece que está caspa la pintura lo más porquería que he visto en el día de hoy pero ¿un blueprint o...? no, no, no es este indica el completo sin blueprint como antes cuando te abra un cofre sí que te sale abajo el cajo se mete por debajo de la vez te empieza a salir de colores así mismo tengo 300 créditos yo no sabía loco el blueprint de de black market que tengo 2200 espénate que me dijeron los jabez yo creo que no este black market no me gusta para nada no me gusta para nada es un black market y no me gusta verlo este se ve más chévere y yo me voy a la payate de perro en el juego déjame ver que tengo más aquí que tengo una guitarra que tengo nos parece que hay una guitarra que tengo nos parece que hay un disco hasta la veró los ASIC es limited edition serio? el blue 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 yo creo que el blue 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 es duro yo no se cuales son No sé cuáles son Bueno, me voy para allá